Cuando aprendes un idioma por tu cuenta por primera vez, es difícil saber qué camino seguir. Hay tantos métodos, estrategias y vías de aprendizaje populares que la mayoría de las personas simplemente eligen el primer método que encuentran y con ese se ponen a aprender. Esto funciona bien durante un tiempo, pero la mayoría de las personas pronto descubren que el método que están usando es demasiado aburrido, demasiado estresante o simplemente demasiado abstracto y no les puedes ayudar a usar el idioma que están aprendiendo de manera eficiente, digamos. ¿Y si hubiera una forma mejor? ¿Qué pasaría si pudieras encontrar un método probado y comprobado que sea bien organizado y estructurado de acuerdo con las principales habilidades lingüísticas? Capaz de ayudarte a memorizar palabras, oraciones de forma fácil y natural. Capaz de desarrollar tu capacidad de pensar directamente en tu idioma de destino. Construido sobre una base de correcciones sin estrés y divertido y gratificante. Afortunadamente no hay necesidad de preguntarse. En este vídeo compartiré contigo algunos de los conceptos fundamentales de este método. Y no te olvides de estar atento hasta el final porque tengo una sorpresa para ti que no quieres perderte. Hola, soy Luca Lampariello, soy un coach de idiomas que habla 14 idiomas, incluso español. Y en este canal ayudo a las personas a aprender idiomas extranjeros de manera eficiente, rápida y divertida. Este vídeo es la segunda parte de una serie sobre cómo empezar a aprender un nuevo idioma. A estas alturas supongo que has visto el primer vídeo de la serie y has escogido un recurso para principiantes de mucha calidad basado en las recomendaciones que hice ahí. Pero, si aún no has visto este vídeo, échale un vistazo ahora, he incluido un enlace en la descripción de este vídeo. Una vez que tengas tu recurso para principiantes a mano, puedes empezar a trabajar en la única actividad que será la columna vertebral de todo tu éxito futuro en el aprendizaje de idiomas. Desarrollar habilidades. Este es un detalle importante que a menudo se pasa por alto. El aprendizaje de idiomas consiste, ante todo, en adquirir habilidades. Estas son aprender a leer, escribir, hablar y escuchar, junto con todas las innumerables subhabilidades que cualquier hablante de idioma competente tiene en su caja de herramientas. En las aulas tradicionales, el desarrollo de habilidades a menudo se pasa por alto en favor de los hechos, hechos en forma de tablas de conjugación, listas de palabras, explicaciones gramaticales, nombres de tiempos verbales, etc. Todas esas cosas están relacionadas con el idioma, claro, pero es importante darse cuenta de que saber estas cosas no tienen nada que ver con hablar y usar un idioma de manera eficaz. Por ejemplo, ¿alguna vez consultaste una tabla de verbos al aprender tu lengua materna? No lo creo. Así que mi método, el método del que te hablaré hoy, no te hace perder el tiempo con esas cosas. En cambio, te enseñaré cómo usar la traducción para desarrollar una base sólida de habilidades lingüísticas auténticas. Las mismas habilidades que los hablantes nativos de tu idioma de destino, tu lengua meta, usan todos los días. Vamos a verlos. Paso número 1. Comprende a fondo el contenido. En la parte 1 de esta serie hablé extensamente sobre la importancia de los textos bilingües y en particular los diálogos bilingües con archivos de audio. Si seguiste mi consejo, el recurso que elegiste contiene muchos de estos diálogos que ahora utilizarás para comenzar a aprender el idioma que estás aprendiendo. En este primer paso, el objetivo es aprender cómo coger estos diálogos para principiantes que deben venir tanto en tu idioma nativo como en el idioma de destino y usarlos para desarrollar una comprensión profunda de lo que realmente significa la versión del diálogo en el idioma de destino. Como principiante, las primeras habilidades que necesitas desarrollar son escuchar y leer. De esta manera podrás interpretar los sonidos y destifrar el idioma escrito que se usa para representar estos sonidos. Afortunadamente, tus diálogos bilingües deberían tener todo lo que necesitas para comenzar a escuchar y leer rápidamente. Una vez que te sientas cómodo siguiendo el texto y el audio, puedes desarrollar una comprensión más profunda del diálogo de varias maneras. Lee el texto y escucha el audio al mismo tiempo. Lee el texto solo en tu idioma de destino, sin audio. Lee el texto solo en tu idioma nativo. Lee el texto en voz alta en tu idioma de destino. Compara las versiones del diálogo en el idioma de destino, en tu lengua meta y en el idioma nativo, y usa las notas gramaticales adjuntas para aclarar cualquier detalle que no hayas podido entender. Completar esas actividades te ayudará a obtener progresivamente una comprensión cada vez más profunda de lo que realmente significa cualquier diálogo en tu libro de texto. En esta etapa, enfócate únicamente en comprender lo que significa el diálogo. No te preocupes todavía por la traducción o la memorización. Todo esto vendrá más tarde. Paso número 2. Traduce el texto a tu idioma nativo. Ahora que comprendes lo que se supone que significa la versión en el idioma de destino, en tu lengua meta, de tu diálogo, vamos a completar nuestro primer paso de traducción. Coger el texto del idioma de destino y traducirlo a tu idioma nativo. Dado que el recurso que elegiste para principiantes probablemente ya viene con una traducción del diálogo en el idioma nativo, es posible que tengas curiosidad por saber por qué esto es necesario. La respuesta es la personalización. Es más probable que tu cerebro memorice la información que considera importante o significativa para ti. Directamente de tu libro de texto, el diálogo en que has estado trabajando probablemente no tenga mucha relevancia personal. Porque la verdad es que alguien más escribió el diálogo, porque no es algo que sea exclusivo tuyo o de tus circunstancias. Al coger el diálogo en el idioma de destino y utilizar lo que has aprendido hasta ahora para traducir ese diálogo en tus propias palabras, estás haciendo dos cosas. Creas una versión única, más personal y más memorable del diálogo, prestando más atención al contenido, a la estructura del diálogo original, para que puedas traducirlo fielmente a tu propio idioma. Juntos, estos dos pasos ayudarán a solidificar aún más tu conocimiento del diálogo y harán que sea mucho más fácil memorizar las palabras y frases que contiene. En este punto, es importante considerar cómo realizar esta traducción y dónde la guardarás. Para la mayoría de las personas, recomiendo escribir la traducción a mano en un cuaderno de idiomas dedicado exclusivamente para esto, o escribir la traducción y guardarla en tu software como Google Docs, Knowson o Evernote. Personalmente, disfruto escribiendo mis traducciones en un documento de Google. Escribir me permite completar el proceso con bastante rapidez y hacerlo en un software de procesamiento de texto me permite mover y reformatear cosas fácilmente. Paso número 3. Vuelve a traducir el texto a tu idioma de destino. Ahora, para el paso final. Vas a tomar tu versión personalizada en el idioma nativo del diálogo original y volver a traducirlo al idioma de destino. Este es el paso más poderoso de todo el proceso, ya que proporciona una serie de beneficios clave. Pone a prueba tu capacidad de tu cerebro para recordar lo que aprendiste en los dos pasos anteriores. Pone a prueba tu capacidad para formar frases y oraciones en tu idioma de destino o lengua meta. Te obliga a pensar directamente en tu idioma de destino, de modo que tus oraciones finales transmiten el significado correcto. Así que, ¿por dónde empezamos? Primero, en realidad comenzamos esperando. Una vez que hayas completado la traducción al idioma nativo en el último paso, es mejor esperar entre 24 y 48 horas antes de volver a traducir el diálogo al idioma de destino o tu lengua meta. ¿Por qué deberías esperar? Porque esperar te ayuda a olvidar. ¿Y por qué deberías olvidarlo? Porque la información que se olvida y luego se recuerda creará improntas más fuerte que la información que nunca se llegó a olvidar. La escolarización tradicional nos enseña que olvidar es algo malo, pero la investigación en neurociencia ha demostrado que el olvido juega un papel fundamental en la memorización. Repito, si olvidamos algo y luego recordamos lo que hemos olvidado, lo recordaremos mejor en el futuro. Si esperas uno o dos días para completar tu segundo paso de traducción, estarás aprovechando de este importante mecanismo neuronal. Una vez que estés listo para volver a traducir, esto es lo que debes tener en cuenta. Traducir oración por oración. Primero, lee la versión completa de cada oración en tu idioma nativo y luego intenta transmitir el significado de esta oración a tu lengua meta. Evita traducir palabra por palabra si es posible. Si descubres que has olvidado una palabra o frase, intenta estrujar tu cerebro durante 3 o 10 segundos y trata de recordarla. Si todavía no puedes recordarla después de ese tiempo, deja un espacio en blanco en tu traducción y búscala más tarde. Una vez que las busques, esas palabras y frases olvidadas se recordarán con más fuerza en el futuro. Cuando hayas terminado este paso de traducción inversa lo mejor que puedas, puedes comparar tu nueva versión en el idioma de destino con la versión original en tu libro de curso. Este paso proporciona la retroalimentación libre de estrés que mencioné anteriormente, ya que te ayuda a observar los tipos de errores que cometes en el idioma, así como los tipos de cosas que es más probable que olvides y recuerdes. Pues ahí lo tienes. Estos son los tres pasos clave que te ayudarán a aprender cualquier idioma a través de la traducción. Recapitulemos. Primero, tienes que comprender de arriba a abajo todo el contenido. Segundo, traduce el texto a tu idioma nativo. Tercero y último, vuelve a traducir el texto a tu idioma de destino. Estos pasos son una síntesis del método que he utilizado para aprender 10 de los 14 idiomas que hablo hoy. Si los utilizas y lo haces a menudo rápidamente, comenzarás a leer, comprender y pensar en tu idioma de destino, incluso como principiante. Si deseas obtener más información sobre este método, incluso, entre otras cosas, el poderoso plan de aprendizaje que te ayudará a alternar esas actividades de manera consistente y eficiente, echa un vistazo al cuadro de descripción a continuación. Os he dejado un enlace a mi nuevo curso online que te enseñará todo lo que necesitas saber sobre cómo poner mi traducción bidireccional a trabajar para ti, para que tú también puedas aprender cualquier idioma. Y el curso ha sido traducido también en español, con subtítulos y PDFs y material. Como siempre, gracias por verme y feliz aprendizaje de idiomas.